Hola que tal familia de Bayfront, como están? William Valdez por acá? Hola Ariadna González Y bienvenidos a todos por un abrazo aquí en el Microteatro Esta temporada es de Inteligencia Artificial Y de que se trata la obra? Bueno yo soy Akane, un cyborg que me han regalado a A César Augusto, un chico que bueno la verdad tiene un TOC Que no se lo pueden perder Como va a ser la química de una inteligencia artificial Y alguien que tiene TOC que no puede tocar nada No se lo pueden perder aquí en el Microteatro Estaremos hasta el 17 de septiembre Aquí en el Maurice Ferrer Park Ya saben, jueves, viernes y sábado De 8 a 11 de la noche, los esperamos Bye